Gracias a Dios las cosas han ido cambiando, hemos ido mejorando en cuanto a las cosas relacionadas a los peloteros y esperamos seguir mejorando día a día, pero el trabajo mío es defender a los peloteros al final del día, protegerlos sus derechos, protegerlos en cuanto a todo lo que tiene que ver con el acuerdo laboral que se acaba de firmar por cinco años en la Liga y entiendo que se ha estado haciendo un trabajo arduo al frente de toda la directiva de FENAPEPRO y vamos a seguir trabajando para ellos. ¿Qué novedades del juego de leyenda? ¿Sabemos en eso que tú andas por aquí por Santiago? Bueno, no solamente en eso, pero en realidad sí motivando a los muchachos para que estén presentes el día 5 de diciembre, invitando también a todas las fanaticas del Cibao, pero también como lo dije antes, ya la semana, hace dos semanas, cuando hicimos la red de prensa para anunciar el evento, la intención de nosotros es traer en el 2022 el juego de leyenda, el día de leyenda aquí a Santiago, esa es la intención de nosotros, obviamente tenemos que reunirnos con el empresariado de Santiago, de la zona del Cibao, para poder llevarlo a cabo, porque si no tenemos el apoyo de ellos, es muy difícil llevar un evento de esta magnitud, traerlo aquí, pero yo entiendo que las situaciones se van a dar, este uno, no solamente del país, es el estadio más alegre de toda la zona del Caribe, se ha demostrado por años, yo creo que las condiciones con los bleachers detrás de la barda darían un sabor todavía mucho mejor a lo que es un home run derby, una competencia de home run, los fanáticos atrapando pelotas, y creo que nosotros apostamos al apoyo del gran público del Cibao, pero también al apoyo de los peloteros de aquí, de toda la zona, y la intención de nosotros es traerlo aquí a Santiago, pero como te dije, debemos obtener algunas reuniones con el empresariado, y con Dios delante estaremos por aquí el primer fin de semana de diciembre del 2022. Eric, ¿qué tan profundo ha calado el movimiento que tú lideras dentro de los peloteros? Porque siempre se ha considerado que los peloteros son apáticos hacia la FENAPEPO. Bueno, yo creo que, yo no te puedo hablar en el pasado, pero desde que estamos aquí al frente hace dos años, ustedes han visto el gran apoyo de los muchachos, las actividades que hacemos en la serie del Caribe, cada vez que llamamos a reuniones, y yo entiendo que, tú sabes, el apoyo está ahí, yo creo que se le puede preguntar a los muchachos de todos los equipos, no solamente a las águilas, pero cada vez que convocamos reuniones, ya sea presencial o virtual, los muchachos están ahí para escuchar las sugerencias, nosotros también para escuchar y tomar nota de las cosas que ellos necesitan, que se mejoren, que todavía son bastantes, son bastantes. Yo sé que hemos avanzado mucho con todo lo que es la Agencia Libre, que va a empezar a partir del 22-23, el arbitraje salarial, que también eso no estaba, nunca había existido aquí, pero hay cosas que tenemos que mejorar, y creo que si seguimos todos apoyándonos, creo que lo vamos a lograr. ¿Qué se espera realmente conseguir lo mejor en cuanto al proyecto de la Agencia Libre? Bueno, mira, la Agencia Libre llega aquí, es para poder, para que los peloteros puedan decidir dónde pueden jugar dentro de un equitiempo. Todo el mundo sabe que aquí hay jugadores que se les ha terminado la carrera temprano, han tenido que irse fuera del país a jugar, y muchas veces se han tenido que quedar hasta en su casa, porque no se les da chance. Entonces, obviamente el pelotero con mucha calidad, ya luego en la temporada 22-23 van a poder elegir su futuro, y no van a tener que depender de permanecer en un equipo durante toda su carrera, que era lo que pasaba anteriormente. Gracias. Excepto hablando del partido de leyenda, y a lo de la Agencia Libre, ¿cuál es el principal objetivo que este año va a alcanzar de la Agencia? ¿Este año? ¿Alcanzar? ¿Cómo por conseguir? Bueno, mira, es que ya todo lo que nosotros, tú sabes que hace ya unos meses, justamente antes de empezar la liga, se anunció que firmamos un acuerdo con la liga de cinco años, cinco o seis años, hasta la temporada 25-26, o sea que ya es implementar todo lo que está en el acuerdo, pero ya cosas nuevas, es simplemente esperar que se vaya andando cada caso, pero ya todo lo que está plasmado en ese documento está ahí, y esperamos que se cumpla de ambas partes. ¿Hay alguna discusión que se va a oficiar los recursos de la leyenda? Sí, mira, buena pregunta. La mayoría de los recursos recaudados en el evento de leyenda van a ir a la fundación de David Ortiz. No a la fundación, se va a tratar de hacer un fondo para operar niños de corazón a través de la fundación de David Ortiz, que es el que se encarga, y obviamente el resto del dinero va a ir como soporte a lo que es la federación de peloteros para seguir apoyando a ex-peloteros que hoy en día necesitan de ayuda. Estamos muy conscientes de que una gran cantidad de jugadores se queda libre de su trabajo en el verano. Sobre todo, ya que se ha establecido un proyecto de agencia liga, todavía muchos más jugadores que van a quedar sin trabajo en el verano. ¿Ha pensado la federación unirse a Caledonia, a la Fedora para fortalecer y crear la liga de verano que esté en proyecto? Ese proyecto se habló hace dos o tres años y no se ha dado. O sea, nosotros los peloteros estamos a la espera, con nosotros nadie se ha sentado. Nosotros como defensores de los peloteros, los que obviamente vamos a estar ahí para velar por el beneficio de ellos. Pero ustedes que están aquí inclusive en el Cibao, mira la liga de verano del Cibao este año. ¿Cuántos equipos participaron? Tres, cuatro equipos. Diez juegos. Eso no es una liga de béisbol. Eso es un torneo de softball. O sea, si vamos a hacer algo serio, vamos a hacer algo serio. Obviamente, hay muchos peloteros que se van a beneficiar de jugar en el verano porque lo hacen cuando juegan en México, en otro país. Y peloteros, como tú dices, que no tienen trabajo, obviamente la liga de verano ayudaría pero debe ser un proyecto serio donde el pelotero dominicano con talento pueda jugar. Pero lo que tú dices, que la Lidoni y la F2 se han juntado con la federación para hacer el proyecto. Te estoy diciendo la verdad. Una denuncia grave. Yo nunca me he juntado con ninguno de ellos para hablar del proyecto. O sea, inclusive eso se anunció hace varios años y se quedó en el aire. No se ha jugado todavía. Este año la liga del verano del Cibao porque lo que se había hablado es que cada equipo del Liga Invernal iba a tener un equipo. No lo digo. Iba a tener un equipo que iba a soportar. Parece que la pandemia se ha quedado en el aire. Por eso dije que conmigo nadie se ha sentado a hablar de eso. Y lamentablemente, yo sé que este año inclusive el equipo de aquí de Santiago recesó. El equipo de Puerto Plata también no tuvo actuación. Tú sabes. pero necesitamos liga de verano, necesitamos expansión. Ya se ha hablado del equipo de Puerto Plata, una posible expansión en Puerto Plata. Creo que las facilidades están ahí por lo que trae a Puerto Plata por el turismo, pero debemos empezar a concretar el asunto y no solamente dejarlo en palabras. Eric, hablaste de hablar con el empresariado de Santiago para traer el juego aquí. ¿De qué estamos hablando en ese presupuesto? Bueno, tú sabes que todos los años los presupuestos varían. Lo que nosotros manejamos el año, en el 2019, que fue la primera vez que hicimos el evento, fue un número totalmente diferente a lo de este año, pero gracias a Dios con el apoyo que hemos tenido del Banco de Reserva, de la cervecería nacional dominicana y otras empresas que se han unido vamos a poder costear el evento. Pero tú sabes, cuando digo el empresariado de aquí de la ciudad, para mí sería muy fácil ir nuevamente al Banco de Reserva, que eso es el banco que tiene apoyo y tiene presencia en todo el país. Pero a mí me gustaría que las empresas de aquí, de Santiago, del Cibao, se involucren. Tú sabes, que tengan presencia en ese gran evento, porque no hago nada con traer un patrocinio de Ike de Higüey aquí ese evento. Vamos hablando de más de 100 mil dólares.